La va a jugar Guidino, listo para tirarla, la pelota al área, arriba el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Municipal! Lo decía Ramón Biflin, es un delantero para este equipo, en el área, arriba, importante, responde, Diego Mayora, se abre la cuenta en Villa El Salvador Municipal, ¡uno! Real Garcilaso, cero, arriba, imponente, para el primero, Diego Mayora. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien la jugada Medrano, inicia la jugada, y Guidini creo que es el que hace el centro, no, este Guidini, Guidini perfecta, sale mal Banana Ruiz, sale resbalándose, cayéndose, porque la intención es ir arriba, un zorro viejo. Marcio Valverde, va a volverle, le va a pegar al arco, ¡gol! 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 ¡Cusqueño! ¡De penal! ¡Bien pateado, Marcio Valverde! ¡Se igualan las cosas en el estadio, Iván Elías Moreno! ¡Derecha! La parte interna de Botín arriba, nada que hacer ir y delgado, llega la igualdad, Ramón. Bien ejecutado el penal, es un especialista.